Oh 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 Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh ¿Qué quiere decir paz y bendiciones para todos ustedes? Alguna gente nos pregunta ¿Qué es eso? En árabe es paz y bendiciones Igualmente les explico Les aclaro Las personas que no saben Que nos escuchan por primera vez Quizás Allah es el nombre de Dios único En árabe Para no confundir La gente dice Oh Dios Y es Jesús el que esta ahí en la cruz Oh Dios No se quien mira Si Cuando decimos Allah Es porque queremos que sepan Que adoramos al Dios creador Y Incluso en Arabia hay cristianos Hay árabes De la lengua árabe Que son cristianos Pero también dicen a Dios Allah Es solo el idioma Pero estamos hablando Del Dios creador del universo Todo lo que hay dentro Todo lo que hay dentro Y a cada cosa le dio su función Ok Vamos a hablar un poquito del profeta Mohamed Paz y bendiciones sobre él Para seguir su ejemplo Miren que cosa tan preciosa Abdullahi bin Shardad Oyó de su padre Que su padre dijo El mensajero de Allah Paz y bendiciones sobre él Una vez Salió A liderarnos En la oración De Isha O sea A ver la oración De Isha Afuera Y Ya Él llevó A sus nietos Bueno A uno de sus nietos Hassan o Hussein O Hussein Perdón Tenía dos nietos Hassan Y Hussein Uno de ellos Si Ok Él se levantó Lo bajó Y dijo Allah Dejó a su nieto Y entonces empezó la oración Cuando dijo Allahu Akbar Empezó la oración Así que durante la oración Se postró por un largo tiempo En el suyo La oración más humilde Y entonces El padre que está El padre de Abdullahi bin Shardad Estaba narrando que su padre Dijo esto Entonces Yo levanté mi cabeza Y vi al pequeño niño En su espalda Porque como se tardó mucho En el suyo Vio Dijo que está pasando ¿No? Y lo vio sobre su espalda Luego Cuando la oración ya terminó Cuando ya todo esto pasó La gente dijo Oh mensajero de Allah Te postraste durante la oración Por tanto tiempo Que nosotros pensamos Que te había pasado algo O que la revelación Había venido a ti Entonces el profeta Paz y bendiciones Sobre él Les dijo No fue nada de eso Sino que mi nieto Se subió a mi espalda Y yo no quise que dejara De hacer lo que estaba haciendo Jugando En su espalda Anasai Graduado Sahih Por Albani Esto lo relató Albani Los niños Son traviesos Hay que enseñarles Por supuesto Cuando uno hace la oración Que estén callados Tranquilos Pero hay algunos niños Que son más inquietos Y aman tanto A la persona Con la que vienen A hacer la oración Que están Enfrente de ellos Cuando uno se postra No queda más que abrazarlo O es O como le pasó El profeta Saleh Y le fue salam Paz y bendiciones sobre él Se puso En su espalda Incluso vimos Algunos videos Que De algunas personas Están en la postración El papá Y el hijo Se le sube Y él se para Con todo Y el hijo Pero Es un ejemplo Maravilloso Además El mensaje También Es que Allah Quiso Que la postración Del profeta Paz y bendiciones Sobre él Fuera más larga El profeta Paz y bendiciones Sobre él Siempre aconsejaba Que Alargáramos Nuestras postraciones Cuando estemos En nuestra casa En un lugar Que estamos haciendo La postración Nosotros Con la familia O solos Alarguemos Esa postración Porque Tenemos más Oportunidad De estar En secreto Con Allah Suplicando Perdón Misericordia Sustento Y nos suplicando Por nosotros Y por la familia Por los hermanos Por los seres queridos Hagamos súplicas Que son largas Postraciones largas Hermanos Para seguir La zona Del profeta Paz y bendiciones Sobre él Y nos haga Beneficio A nosotros mismos Todo es Para beneficio De cada uno Paz y bendiciones Para todos ustedes Que nos diga Que nos diga Que nos diga Gracias por ver el video.